Good morning everyone, aquí andamos con el amigo el Daddy Yankee que vino a aventar este, esta obra maestra de arte ya está haciendo un sorte ahí, que van a echarle ahí al 2x6, ese es el 5x8 para sentarlo aquí en en este escaloncito, ahí nomás chequense este, este se lo aventó en, apenas lleva dos horas bien trabajadas, bien forzado el vato, y anda como un tigre, con Tokio anda el vato este es un dequecito que le está requiriendo la inspección para poder para poder aprobar la vivienda, ya todos los que conocen al Daddy ya lo conocen de su capacidad y su profesionalismo y pues los hechos hablan por sí solos por chisito de 4x6 y hoy que es lunes, es septiembre pero la neta ni se que día, que día es gordo ahora no, 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 no sé realmente normal lo que el se que es del 2020 y ahí va a agarrar su sao sao ahí el vato, ahí va a quedar, miren todo un pro que quede bien chingón gordo ahí va agarrando figura a este asunto, y acá tenemos otra parte del equipo, allá en el fondo está el compresor que nos está proporcionando energía eléctrica para la tierra y el sao 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 y aquí pues el compresor de aire para darle power a la pistola de clavos para el framing y el gordo pues está asesorando de que todo esté a nivel y pues no va a quedar a nivel ahorita porque abajo toda le falta una una planchita de concreto para anclar bien esos escalones y no se vayan a ningún lado y vamos a darle aquí un tour 360 aquí a la obra todo empezó con estos con estos hoyos esta mañana todo empezó con estos hoyos ese pues ya llovió ya está inundado ahí empezó, aquí empezó la mañana el saqueano de Chalán con el Daddy Yankees así que recomendado al 100% del gordo tiene por ahí un proyecto, ahí no duden en hacer una llamada y contratar su servicio ya que es muy profesional y gordo la neta no porque sea de mi rancho o a echarle flores sino que si es profesional por las herramientas que usa el pelado pues en su pues ahí ven su este para aventar líneas derechitas con tinta con ese polvo rojo su pistola para framear su metro, su escuadra, su lapicero el cuchilla de esa motosierra y ese otro sasó está ahí su martillo, marca diablo sus clavos salud gordo y la lluvia pues ya otra vez ya quiere hacer presencia otra vez la lluvia 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 Esta última tapita va a quedar pendiente Si algo le falta apoyar el dueño que le arregla Esa última va a quedar pendiente porque iba a llevar concreto para que siente bien la base de la escalera Aquí está, que todo quede bien chingón Vamos a ver que siempre es el agato y el gordo Vamos a ver Si va quedando esto, miren aquí su tapita De 2x4 Mañana llovedora pero eso no nos quita a nosotros la intención de andar en la labor Ya que pues de esto pues comemos todos los que hacemos esto Aquí sale para las micheladas ¿Se da gordo? Aquí sale para las chelas, sale para echarle gas al carro Para comprar los tacos y ahí se acaban todas las semanas el cheque Pero con esta peliculona yo creo que me voy a pasar a retirar y pues nos vamos a ver en el otro En la otra película que se va a tratar de hacer el otro que está del otro lado con la piedra Todo así le vamos a hacer y aquí los voy a dejar con esta con esta bonita postal Miren nomas Dale bye hasta luego de nada cameraman